¿Sabes qué es un testimonio? Te lo cuento, pero antes, sígueme para más. Un testimonio no es más que ese mensaje público que lanza uno de nuestros clientes sobre su experiencia con nuestro producto o servicio. Es algo maravilloso tener buenos testimonios de nuestros clientes, pero es que además nos va a ayudar de manera muy importante para la prueba social. Ya lo hablamos en otro vídeo, la prueba social, una de las maneras de convencer a posibles clientes de que finalmente compren en nuestro negocio. Pero es que además ese cliente que está dando testimonio está recorriendo ya ese funnel de la fanatización para convertirse en fan de nuestra marca o producto. Y vamos a tener ventajas muy interesantes. Va a ser más propenso a repetir la compra, nos va a recomendar a sus amigos, familiares, conocidos, pero es que además va a ser mucho más resiliente a cualquier problema que pueda tener con nuestro producto o servicio por simplemente coherencia. Así que consigue testimonios y sígueme para más.